¡Hola a todos chicos! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy SK951 y estamos en un nuevo capítulo de la serie de los Sims 3, Madre Soltera. En este preciso capítulo chicos empezamos la temporada 2 y diréis, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Bueno, si no sabéis dónde estoy es porque no habéis visto el Speed Sim, el Speed Building que he subido hace un ratito para que veáis cómo construyo esta casa. Esta casa es la casita donde van a vivir Elena, Rubén y Pablo, nuestra unidad doméstica que vamos a empezar a funcionar a partir de ahora. Ya estoy, o sea, vamos a darle al play porque la verdad es que ya no sé yo, ¿no les he puesto luces? ¡Oh my God! Es que les he quitado un dineral porque como que tenían 35.000 o así y ese dinero en realidad no era suyo, era de la familia, o sea, de la unidad doméstica de Laura. Y he dicho, digo, esto no es justo para nadie tener tanto dinero porque si no, no tiene gracia lo que viene siendo la cosa. O sea, ¿esto qué es lo que vale? Bueno, vale 10 pero a nosotros 10 ya nos cuesta un montón, ¿sabes? Bueno, pues así lo dejamos. Entonces, sé que me habéis dicho en comentarios de la madre que los parió. No me ha dado tiempo. ¿Veis? Es que ya me la han liado. Es que no me ha dado tiempo ni a decirlo. No me ha dado tiempo ni a decir que me la iban a liar Laura y Estefan en cuanto mismo me mudara. Pues ya me la han liado. No, mi madre se ha casado. Esto no puede ser. Ay, Dios mío. Remarca un familiar. Yo no sé qué familiar. No sé qué familiar. Seguramente sea Paula porque... Mírala. La recién casa. Tú te crees, Laura, lo que has hecho. Y mira, mira, Rubi. Mira, Kira. Ay, por favor. Por favor, mirad qué cara. Mirad qué cara. Por favor, qué bonada. Bueno. Pues al final, chicos, ha pasado lo que yo sabía que iba a pasar. Que era que Laurita y Estefan se iban a casar. Pero no os preocupéis porque vamos a ir cambiando de familia. Vamos a ir cambiando en un capítulo o dos. Jugaremos dos capítulos con esta familia y dos capítulos con la familia de Laura y Estefan. Para ver también la que están liando allí. Porque yo, es que ya mira, me da hasta miedo. Es capaz de quedarse hasta embarazada. Pero bueno. Ay, perdón. Me habéis dicho muchos que faltan muchas cosas en casa. Que, bueno, pues faltan alarmas. Faltan teléfonos y faltan demás. Yo sé que faltan un montón de cosas. Pero es que la gracia de esto ahora mismo es que pasen un poquito de apuro. Entonces, ¿apuro por qué? Bueno, si fuese un trabajo... Si tuviera un trabajo normal. O sea, como puede ser... Como Laura, que es periodista. Como Estefan, que está jugando. Que está jugando, digo yo. Que está... Te pide que contemplen las estrellas. Y estas que te están desatados. Bueno, pues son trabajos que cobras. En cuanto mismo termines de trabajar, pues no habrá ningún problema. Pero en este caso... Pues... Ya se la ha ido lo de amor mío. Ya se te ha quitado el amor ya tan rápida ya. Por favor. Ay, pues... Ah, no. Es aquí. Digo, ya se la ha quitado el amor tan rápido. Y aquí tener un hijo. Lo voy a guardar. ¿Tú quieres tener más hijos? De momento no le sale. Pero bueno. Pues eso. Como nuestro Rubén y nuestra chica se van a dedicar a profesiones... Pues posiblemente lo tengamos un poquito más complicado. Posiblemente lo tengamos un poquito más difícil. Porque quiero apuntar a nuestra Elena a la profesión de guardería. Bueno, guardería de cuidado de niños. Vale. Que en este caso pues vendrán los niños aquí. Y... Vale, te acabas. Ya no eres amiga de tu hermana. Tienes que llamarla. Y Rubén pues será bombero. Él va a ser bombero. Porque bueno, pues me parece una profesión bastante divertida. No la probé una vez, creo. Y fueron durante dos niveles o así. Porque luego se me murió el sim. Pero me pareció bastante divertida. Así que no veo yo por qué no. Y aparte el deseo de toda la vida es salvar a 30 sims. Así que... Me parece guay intentarlo. Me parece muy chulo. Así que vamos a... A ver. Mira, los dos están desatados. Está diciendo, madre mía. Oye, y ahora mismo que estoy yo que no sé qué hacer. Estoy como... Como tontica estoy. ¿Sabes? Porque no tengo tantos sims aquí. Y a los perros tampoco los tengo aquí. Que me están... Que no me vuelven loca. Y ya estoy como más relajada. Bueno, os voy a enseñar también la ubicación de la casita. ¿Vale? Para que la veáis donde la tengo puesta. Nuestra familia anterior. O sea, nuestra Laurita y Estefan. Viven aquí. ¿Vale? Ellos están aquí viviendo. Y nosotros... Bueno, pues como iba diciendo. Nuestra familia vive en esta parte de aquí. Y nosotros vivimos aquí. Se han querido venir un poquito más al centro. Les he hecho una casa. Tenía pensado hacer unos apartamentos y tal. Pero les he hecho una casa porque me parece muchísimo más cómodo. A la hora de ampliar. Porque la cosa iba a estar un poquito complicada. Pero bueno, chicos. Vamos a ver qué tal se desarrolla la vida con nuestra pareja. Tendremos más alceo. No os preocupéis. Esto acaba de empezar. Porque esto... Senso. ¿Quién es? Bueno, pues esto acaba de empezar, chicos. Tendremos muchísimas más cosas que hacer y que ver en esta nueva temporada de los Sims 3. Y voy a dejar que descansen. Voy a dejar que pase la noche. Porque los veo demasiado activos esa noche. Porque mirad cómo tira la energía. Voy a dejar que pase la noche, como he dicho antes, chicos. Y cuando sea de día, regresamos. Bueno, chicos. Pues buenos días. Ya estamos en un nuevo día. En un precioso día de primavera. Que hoy es el día del amor. Chicos, o sea... Es el día del amor. Qué bonito, qué romántico todo. Y vamos a hacer el desayuno. Vamos a ver. Dos de cocina. Seguramente esta mujer... Ya me estoy riendo porque estoy viendo que me van a quemar la casa. Y la acabamos de estrenar, Dios mío. Bueno, yo creo que mejor manera de estrenar la casa que quemándola. Vale, tener un hijo con Rubén. Te lo guardo. Y quieres ir al festival de primavera. Eso también lo podemos hacer porque ya que hoy tenemos un día libre. Yo creo que vamos a levantarnos, chicos. Bueno, estáis todos con hambre, con bastante hambre. Rubén, tú estás también... Vale, también te está levantando. Pues le puedes dar de comer en el suelo a Pablito. Y mientras también desayuna. Es verdad que también me falta comprarle la trona para que pueda comer con nosotros aquí. Y comprarle varias cosas al nene. Lo sé. Algo que también me ha... Uy, me ha faltado. Pero por favor, me ha faltado un montón esto. No puedo dejar al Peque sin esto, por favor. A ver, ¿dónde estaba esto? Aquí. El orinal. Porque el orinal, el pobre, pues ya ha aprendido a hacer pipí en su sitio. Y no, vamos a dejar al pobrecito que haga... No, pero por favor. A ver, los espectadores vieron a Julián Vázquez y a Felicia Lin. Bueno, estos siguen peleándose como es normal. Porque esto es normal. Yo estoy pendiente de esta mujer que me va a quemar la casa. Venga, dale. Dale ahí, dale. ¿Me quemas la casa o no me quemas la casa? Bueno, que tenemos aquí un futuro bombero. Yo creo que ya está bien que vaya practicando. A ver. Déjate de chatear y vente para acá. Trabajos y profesiones a encontrar. Creo que es una profesión. Creo que es una profesión y no la estoy liando. Creo. No lo sé. A ver, vamos a buscar a ti, bombero. ¿Vale? Porque es lo que vamos a hacer contigo. Vale. Estilista, socorrista, mago, cantante, diseño, cuidado de niños, investigador, cazafantama, estilista, basta, todo menos bombero. ¿Me lo dices en serio? Bueno, pues no pasa nada. Ahora lo hacemos con ella y le damos a cuidado de niños. Que como nosotros estaremos aquí, porque no podemos tener otro sitio, pues se te han quemado las tortitas. Madre mía, de mío, de mi corazón. Qué churrasco de tortitas. Bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Nos acabamos de independizar y estábamos acostumbrados a comer las tortitas que hacía Laura. Pues aquí ya no se puede, porque no. Mira qué bueno. Bueno, ven aquí y usa trono infantil y tú vas a ir a comer las tortitas estas que te ha hecho tu mujer. Que, bueno, todo el mundo, yo creo que todos, cuando empezamos a cocinar o hacemos algo así, pues... ¿Cómo? A ver, responder al teléfono. A ver quién es. Marcos. ¿Este es mi hermano? Marcos Clark Azorín. Ah, pues claro. Bueno, vamos a hablar con nuestro hermano, que tampoco... Que están buenas, hija. Está buena esto. ¿Dónde vas? No, 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 no. Vamos a tener la casa limpia. Mira, Rubén ya se ha hinchado a hablar con él. Ha dicho, bueno, yo voy a comer y que sea lo que Dios quiera. Ay, digo, no, vayas a limpiar las tortitas. ¿Qué es lo que hay? Así que vamos a encontrar una profesión. Vamos a darle a cuidado de niños y seguramente pues vayamos al día siguiente. O sea, al día siguiente nos traerán niños aquí con nosotros a ver qué tal nos la apañamos. Porque con todos los años que hace que salieron los Sims 3, aún no he terminado de ver en completo ni las profesiones ni algunas de las carreras que hay. ¿Es para matarme? Sí, pero no lo he hecho. Vamos a ver. Dice así. Canguro amateur en cuidado de niños. Sueldo semanal 100 simoleones de 9 a 7 de la tarde. Dice, ¿tienes lo que hay que tener para divertir a los infantes y los niños? Si dar de comer, jugar y cambiar pañales te suena interesante, esta profesión puede ser tu vocación. Con el tiempo también aprenderás a cuidar niños e infantes y los llevarás por el buen camino para que les vaya bien en el colegio. Y sepan comportarse. Empieza ya a cuidar y enseñar a los niños de esta ciudad. Así que aceptamos profesión. Y dice, si Elena se une a la profesión de cuidado de niños, tendrá que abandonar la profesión de dependiente de librería. Sí, 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 sí. Vale, a ver qué dice aquí. Los niños llorones y los cambios de humor no son para todo el mundo. Quienes cuidan niños de vez en cuando se creen que con cariño se soluciona todo. Pero tendrán que improvisar para cuidar a dos niños a la vez. Recoge los biberones y los juguetes. Va a ser un viaje movidito. Enhorabuena, has desbloqueado el nuevo uniforme. Ahora, Elena trabaja... Trabaja, digo yo. Elena gana 100 simoleones de la semana y trabaja de 9 a 7. Vale. ¿Y cuándo empezamos? ¿Ya? Bueno, no, supongo que empezará mañana, ¿no? Que ponga el que está en horario laboral, pero supongo que mañana ya empezará a venir los nenes. ¿Y qué nos queda? Nos queda un día para que Pablito se haga un niño. Decidme en los comentarios si le amplío un par de días más el ciclo vital para que pueda forjar amistad, por así decirlo. O relacionarse un poquito con los nenes que nos traigan a la guardería. No sé, decidme vosotros qué os parece. Que le amplíe la edad un par de días más, solo un par de días y ya está. Ay, míralos todos enamorados, míralos. Ay, ay, ay. Ay, 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 qué enamorados. Bueno, tampoco voy a tardar mucho en tener otro bebé porque me muero yo de ganas de ver a otro niño de Elena, por favor. Bueno, a ver. Dar masaje. Espérate, Bobeto. Que vamos a hacer pis, que nos vamos al festival. Que no se nos va a hacer aquí las horas de una hora intempestiva para irnos al festival. Que ya son las dos de la tarde. Y ahora mismo está. Ay, muy buen tiempo y hay que aprovecharlo. Ay, madre mía. Cómo me encantan los Sims 3. Es que, y mira que antes les tenía manía. Fíjate, ves cómo son las cosas. Ay, el amor parece ser eterno. Hace poco se vio a Estefan Gómez dando un beso en la mejilla a Laura Gómez. Ah, dijo un amigo cercano. Madre mía, que al final se ha casado. Y al final se ha casado. Madre mía. Yo ya, ya no sé, ya. ¿Qué vas a hacer? Bueno, límpialo ya. Límpialo, porque... Límpialo. Date una duchita. Que nos vamos al festival. Uy, que le he dado al stop yo. Bueno, es todo muy lógico. Porque iba sin gorro y ahora que se está duchando, pues se pone el gorro. Es lógico, muy lógico todo. Sí, sí, sí. Míralo. Pero bueno. A ver, Laura, no. Deja... Laura, no, Elena. Elena, Elena. Déjate los juegos de ordenador. Y date una duchita, anda. Que vamos al festival. Venga. Bueno, ¿qué pasa? Hay concentración en el baño. Porque también está aquí el peque con el baño. Míralo. Con el juguete. Que no sé cómo se llama su juguete. Jugar con cacahuete. Vale, pues se llama cacahuete. El nene. Digo, ¿qué está haciendo ahora mismo? Pues se estaba vaciando el orinal del peque. Me parece estupendo que lo haga. Me parece genial. Ay. Así que bueno. Vamos a irnos al festival de primavera. A ver si conseguimos algún... A ver. Visita el festival de primavera con Pablo y con Rubén. Así. Porque ella quería ir al... Bueno, se ha puesto el uniforme de cuidado de niños. Pero si aún no estamos trabajando. Que es día festivo. Es día festivo. Elenita, no tienes que trabajar hoy. Así que no te vuelvas loca. Con el uniforme ya. Bueno, no se ve muy incómodo. No se ve muy feo. Yo más bien lo veo cómodo. Lo veo práctico. No, pues voy a estar con los niños todo el día. Pues mi móvil tiene que sonar, hombre. Si no, no se queda a gusto. A ver. Uy. Que lo vuelvo loco. Vale, ya está. Silencio. A ver qué... Una embarazada. Una embarazada aquí. Oh my god. ¿Quién está embarazada? Vale. Decidme que sabéis quién es esta, quién es esta mujer. O sea que Daniel... Ay, madre mía. O sea que Daniel va a ser papá. Vale, ya me acaba de fastidiar todos los planes. Y aquí tenemos a otra mujer. Que esta es la hermana. Vale, esta es Julia Zorin. Esta es la hermana de nuestro chico. Pero bueno. O sea, Daniel va a ser papá. Aquí tenemos a una embarazadísima Nerea. ¿Sabes? Ay, Dios mío. Laura se me casa. Esta mujer está embarazada. Yo, mira. Yo ya... Yo ya no sé qué decir. Ay, mira. Aquí está Estefan. Ay, que está conquida. Bueno, está buscando huevos. Creo que está buscando huevos de Pascua. Bueno, vamos. Ay, aquí también está mamá. Pues mira, ya están aquí. Hola, Laurita. Saludar. Mira, qué bueno. Bueno, y tú puedes... Mira, te puedes poner también a buscar. Recoger huevos festivos. Venga, recoge huevos festivos. Que tienes pinta de ser divertido. Por lo menos disfrutéis un poquito del día de la primavera. A ver. Especial. Buena. Alegrar el día. Creo que ya se lo hemos alegrado, ¿no? Pero de todas maneras se lleva muy mal. No sé por qué. Creo que... Creo que... Se ha tenido que reiniciar esto algo. Se habrá tenido que reiniciar esto porque no es normal. Porque se llevaban súper bien. Y ya está lloviendo otra vez. ¿Por qué está todo el día lloviendo? Me da igual. Charlar. Ala. Charla con él. O sea, con ella. ¿Esto qué es? Besar a alguien. Ahora Marcos es padre de un bebé. Carmen acaba de dar a luz a una niña llamada Telma. Carla Zorin le gusta charlar. Ah, claro. Sí, creo que es mamá. Es mamá. Sí, es mamá. Es mamá. Bueno, todo el mundo ya se ha vuelto loco porque está lloviendo. Y ya todo el mundo se va del festival. Todo también muy lógico. Oye, cuántas flores, ¿no? Espérate, espérate. Usar con a Elena. Usa, úsalo. De Akira. Muero de amor con los perritos. Dios que muero de amor. Muero de amor, sí. Bueno, esto no sé por qué está así, pero no debería estar así. No debería estar así la relación con su madre porque yo no la tenía así. La tenía mucho más subida, pero yo no sé por qué se le ha ido la cabeza esto. Bueno, en fin. A ver. Venga, vamos a... ¿Pero qué está pasando? Hay a la gente... Madre mía. Mira, deja de hablar con tu madre. Venga, déjalo porque se está yendo la pinza ya, ¿eh? Venga, termina de hablar con tu madre. Con Carla. Con mamá. Y luego vamos a ir a verla también. Vamos a ir también a verla. A ver si... O sea, tenemos otra vez el contacto con ella. ¿A dónde vais? Ah, vale, vais a probar esta. A ver. ¡Ay, mira qué bien! Incontrolable. Bueno, mira, ven para acá y ponte a coger esto. Coge. Uy. Uy. Coge. Y coge. El inspector del amor se siente fatal por quitaros, Selena. Te estoy viendo que te vas a casa. Está te quieta. No. Aquí. Coge esto. Y coges al pegue. Porque no me dejan, no me dejan, no me dejan, no me dejan pasar un día tranquilo, ¿eh? No me dejan. Esto no puede ser. Bueno, que tienen mucha atracción el uno por el otro. Básicamente. A ver, recibir mensaje. Vale, no sé qué pone. Vale, y ahora venga, vete a casa. Porque está lloviendo la de Dios. Y esto no puede ser. Entrar. ¿Entrar a dónde? Bueno, si nos vamos a casa ya, ¿no? O sea... Ay, no, espérate. Quieta, 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 quieta. Sacarse foto. Ya que estoy aquí... Ay, ¿cómo que saca...? ¿Cómo que no puedo? Vale, ir hasta aquí. Tú también. Creo que tienen que estar dentro del recinto. No, 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 no. Quieta, quieta, quieta. Bueno, me saca la silleta que es adorable. A ver, ahora sí. Pablo y Rubén. Venga. Ya que estábamos en el festival, nos sacamos una fotito. Qué muy mona. O sea, Carmen Clark. Es verdad que estoy leyendo yo ahora. Carmen es la hermana del hombre este con el que estuvimos nosotras, ¿no? Bueno, vamos a ponerla en casa que ya me muero ya. A ver. Venga, a casa. Bueno, creo que Carmen es la hermana de... No, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Que ya no me acuerdo. Aquí. De Eva. Es verdad. Bueno, puede ser su hermana. David. ¿Este era mi padre? ¿Y este quién es? Ah, vale, medio hermano. Sí, que parece ser que es un vampiro. ¡Uy, cuánta gente hay aquí! ¡Ah, no, 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 no! O sea, mi padre es Julián. ¿Y quién es David? Creo que era el amigo imaginario, que ya ni sale. Ya ni sale. O sea, esto está más loco que yo. Esto yo no lo entiendo. A ver. Vamos a ver la fotito de... ¿Dónde está? ¿Uy cuántas cosas tenemos aquí? Pues te lo voy a aprovechar para ponérselo al P. Que bueno, luego lo voy a ir poniendo. A ver, modo vivir, que esto lo tiene aquí. Aquí no, aquí. A ver, ¿dónde está? Esto es... Eh, tarjeta de hidratación, no. A ver, esto no sé. ¿Dónde está? Ah, a ver. ¿Esto qué es? ¿Esta es Paula? Vale, esta sí. Bueno, y esta creo que es Paula. O no lo sé. O Laura. No tengo ni idea. ¿Y esto? Vale, es la misma. Pues la vamos a poner aquí en el salón. A ver, espera. ¿La puedo poner encima de la mesa? Sí. Mira qué mona queda. La voy a poner ahí. Y bueno chicos, pues vamos a dejar el primer capítulo de la segunda temporada de Madre Soltera aquí. Recordar que en el próximo capítulo pues estaremos con el primer día de trabajo de Elena como cuidadora de niños. Y veremos a ver cómo arreglo yo todo esto que se está liando aquí. Porque entre que uno acaba de tener un hijo, otra que se lleva mal con su madre, otra que se ha casado. No, yo ya, chicas y chicos, no sé qué hacer con nuestra familia. Es que los simstress hacen lo que les da la gana a todos. Entonces, pues yo ya no sé qué hacer. Pero bueno chicos, ya sabéis que no me despido sin mandar saluditos. Tengo saludos a... Y ya sabéis, chicos, como siempre, like, favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.